Hola, soy Alberto Evangelio, director de Visitante. Estoy encantado de estar con vosotros aquí en los cines LIS. Y Visitante es un thriller fantástico con personajes cotidianos que os va a dar que pensar y os va a asustar un poquito. A mí como director, los coloquios me parecen súper interesantes porque me hacen replantearme lo que he escrito. De hecho, a veces se acaba de completar la historia de la película junto con el público. Nos vemos en LIS.